¿Cómo están cracks? Seleccionamos las noticias más destacadas del momento. Estos son los 11 titulares al inicio del día. El Barcelona goleó a los Asuna en el Camp Nou, abrió el marcador Bradway al 29, después vino este golazo de Griezmann al 42, al 57 Coutinho hacía el tercero. Al 67 el Engliet salió lesionado y al 73 Messi hizo este golazo que aprovechó para homenajear a Maradona. 4 a 0, marcador final. ¿Le encuentra explicación Zidane al irregular paso del Madrid? Esto respondió. No, no la explicación esta noche no la tengo. ¿Por qué el VAR no revisó esta acción sobre Marcelo? El diario Mundo Deportivo explica que estas imágenes las captó Movistar, que tiene cámaras diferentes a las de la transmisión. Las oficiales no captaron la jugada y por lo tanto no pudieron enviarlas a revisión. Desde que llegó al Real Madrid, Eden Hazard registra 229 días de baja y solo 22 partidos jugados. La de ayer es su séptima lesión de blanco. Primero dijo que la noticia era fake, ahora Dani Ceballos reconoce que sí tuvo una pelea con David Luiz. No voy a decir que no hubo un enfrentamiento o riña, no fue un comportamiento ejemplar, pero es bueno ver que el Arsenal está vivo, que el equipo tiene carácter. Ante el Valencia, Coque vio la cuarta tarjeta amarilla en lo que va del torneo, por lo que una más ante el Valladolid y se perdería el partido contra el Real Madrid. El problema de hoy es que los jugadores pierden la alegría de jugar al fútbol. Antes era genial jugar una vez a la semana con público, ahora es uno cada tres días, dijo Pep Guardiola. No se movió lo suficiente, no hizo suficientes carreras en profundidad, dijo Lucien Favre, entrenador del Dortmund, sobre Haaland después de caer ante el Colonia. Aún no es una estrella mundial, agregó. Normalmente protejo a mis jugadores, pero hoy no puedo hacerlo. Fueron 11 jugadores individualistas y no podemos jugar así, dijo Thomas Tuchel después del empate entre Paris Saint-Germain y Burdeos. En el primer juego de esta jornada en Italia, el Udinese le ganó 3-1 de visita al Alazio. En Francia abrió la actividad el Lyon contra Reims, que se llevaron los locales con marcador de 3-0. Esto en titulares. No olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias. Suscríbete al canal. Yo soy Leslie y nos vemos en un próximo video.